Soy Pontius el Bárbaro. Ha llegado el día de destruir a la horrible bestia, engendro del diablo. Ven bestia, conoce tu terrible destino. A ver qué hace. Ay, tú estúpida bestia. Cerdo de las tinieblas. He esperado esta orgía de sangre. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, me he mordido! ¡Ay, cabrón! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No aguanto! ¿Qué pasó? ¡Al diablo esto! ¡Te picó fuerte aquí, eh! ¡Ya sé! ¡Bastante fuerte! ¡Te picó y te mordió! ¡Misión cumplida! ¡Me encabronó mucho! ¿Por qué creíste que haría? ¡No creí que yo!